El Endacari se ha reunido esta tarde con los representantes de Bildu, a quienes les ha señalado que las urgencias no pueden marcar el tiempo de la libertad. En este encuentro, Pachi López ha destacado que la izquierda berchale debe reconocer la verdad de lo que ha sucedido porque apoyo, justificó y consintió. Debe asumir su responsabilidad por el tiempo pasado, reconocer el daño causado a las víctimas y debe trasladar ese reconocimiento a las instituciones en las que gobierna. Además, el Endacari ha apuntado que la izquierda berchale tiene que aceptar también la pluralidad política y de identidades de la sociedad vasca. López ha recordado ante las peticiones de la izquierda berchale para crear una mesa de partidos y seguir los pasos de la conferencia de Ayete, que son las instituciones democráticas los lugares apropiados para presentar y discutir las diferentes opciones de los partidos políticos.